Vivir en el mundo por una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname En tu compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir, ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Gracias.